Después de esto se celebraba la fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta probática, una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene cinco pórticos. En ellos yacía una gran muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Había allí un hombre, enfermo desde hacía 38 años. Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¡Gracias! Y al instante aquel hombre quedó curado, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido curado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Se fue aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque que hacía estas cosas en sábado.